Hay muchas obras de arquitectura que tienen todo lo que tiene que tener una obra de arquitectura para que funcione y para que esté bien y no me gustan. Esta sí. ¿Por qué? No puedo decir otra cosa que es, bueno, ahora está sonando Pink Floyd, Pink Floyd también me gusta. Ya está, o sea, es así. RCR son uno de los grupos que me gustan. Son tres personas que desde muy al inicio, no de su carrera, sino de su formación incluso, deciden que trabajarán juntos y con esta conciencia, que es prácticamente excepcional, de personas que saben que se van a formar juntas para trabajar juntas, arrancan. ¿Cómo se forman entre ellos? Hablando. ¿Cómo se hacen? Mediante estas relaciones. Hasta el extremo de que, por lo que me han contado ellos mismos, cuando están trabajando en los tres, cuando están proyectando de verdad, cuando están hablando de arquitectura, no dibujan. Es decir, todo es la conversación. Y a partir de aquí, el dibujo es una herramienta más de comunicación con las otras, lo que significa también que no haya premios formales, que es una arquitectura muy basada en los principios. La biblioteca no es un pórtico, sino que su tipología es una especie de F. Sí. Es decir, esta parte de aquí es una parte estructural, porque obviamente no harás todo engoladizo, y es una cosa que sirve para las instalaciones de alguna escala de emergencia o cualquier cosa más, pero es una tipología que ellos deben inventarse y que es tan exitosa que después la han extrapolado a otro tipo de proyectos, con esas rampas que van conectando diferentes espacios, porque ellos trabajan mucho el tema del round plan y de la continuidad y la furia de los espacios. Pero siempre es curioso porque en realidad es arquitecturizar una circunstancia concreta que les viene, eso sí, de los criterios objetivos que se han marcado y de máximos cumplidos de ocupación de un espacio interior. Y después, para completar la ocupación del espacio interior, ¿qué hacen? Meter la residencia de ancianos, ¿dónde tienen que estar? Panta baja, jardines, bancos, mezcla de usos que se ha dado, niños jugando, una puerta que ya no es casi ni una puerta, sino que es una membrana que, en fin, deja cada cosa en su sitio, pero al mismo tiempo crea unos espacios umbral muy potentes y muy interesantes para fusionar las dos cosas. Con estos artificios, que son organizativos volumétricos, yo creo que se puede llegar a leer esta creación de un espacio con una tipología que ya te he dicho que es nueva, tanto en programa como en términos de organización, como incluso en términos estructurales, pero todo nace de aquí. Que la arquitectura funcione por niveles está de coña y que haya un nivel, que sea el tío a que no le toques las narices, ni hables de OCR, ni hables de nadie, que lo que quiere es ir a devolver un nivel. Esto es fantástico, es más, es el triunfo. Hablan de desdibujar límites, de fundirse. Por lo tanto, estos espacios de artificiales, que tienen esta cualidad, que no se sabe dónde empiezan ni dónde terminan, son la base de la obra de RCR. Es el más extremo de todas las intervenciones de Daniel Sánchez que se han hecho en estas características. En este caso, ellos no recuperan ningún patio interior de Irlanda. Es una labor de creación de un espacio en lo que antes era un negativo que solo servía para que respirase. Ellos lo que se encuentran allí es una cosa que está desorganizada, o más que desorganizada, organizada con una lógica no arquitectónica que tiene que ver con una estructura de propiedad y con una ocupación del espacio pueril y poco reflexionada desde el punto de vista formal. Este espacio límite y este espacio umbral es el espacio clave de RCR. Previamente, con Rick Miralles en su día, incorporan a lo bestia de esas persistencias a su obra. Es un caos tortuoso, no hay medienes. Entonces, entre una cosa y otra, más las medienes, un trabajo de geometrización, de proporción muy importante y de trabajo sobre la puerta que tienen, consiguen ese espacio. Es lo contrario. Son el antiguo Minister Fuller. Es decir, ellos lo que quieren es directamente quitar eso y si pudiesen, quitarían todas las capitarías del Kistler Building o del Empire State. Los espacios interiores tienen calidad exterior. Hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias son que no podrás ir en mal de acuerdo. Las últimas consecuencias son que vas a tener frío o un cierto frío. Son espacios que tienen un punto de incomodidad y que este punto de incomodidad genera una cierta inestabilidad. Esta cierta inestabilidad es querida, es deseada. Y es querida y es deseada para confundir estos líneos, precisamente. Gracias.